Buenas noches, nos encontramos aquí en lo que es la sequía 18.2, kilómetro 18.2 del barrio Llanadas, donde a esta hora de la noche se ha suscitado, a las 11 y 15 minutos de la noche de hoy, se ha suscitado un incendio de un vehículo que transitaba por la vía de rodaje, y como ustedes pueden ver, ha sido consumido en su totalidad, fue consumido por completo, se encuentra ahí el personal de bomberos de Isabela, como el Servicio Voluntario de Emergencia de Rescate de Isabela, manejo de emergencia, que se encuentra en este lugar, trabajando con esta situación de emergencia, ya se encuentra el bombero en la extinción del incendio, lamentablemente el vehículo consumido en su totalidad, en este incendio que se suscitó aquí en lo que es la cuesta de la sequía, en el 18.2, de lo que conocemos como la sequía aquí en Llanadas, Isabela. Vamos a continuar aquí ofreciendo la seguridad necesaria para evitar cualquier otra situación o evento, como había indicado anteriormente, se ha suscitado el incendio de un vehículo en Llanadas, Isabela, específicamente el 18.2 de lo que conocemos como la sequía. Buenas noches, eso ha sido todo, transmitiendo desde aquí, desde la sequía en Isabela, el Servicio Voluntario de Emergencia de Rescate de Isabela, informándole la seguridad y todo lo que ocurre aquí en el área de Isabela.